Y en las próximas elecciones europeas, todos los españoles, sin excepciones, estamos llamados a votar. Y con él pronunciamos sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es que la tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el Gobierno, creando montajes cada 15 días, es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española. Las urnas del 9 de junio van a medir la opinión de todos, y no de unos pocos, sobre el rumbo actual de España. Y por eso es importante para todos los que queremos que España vaya bien, no dejemos que solo unos pocos los que acudan a las urnas decidan por los demás. Y siendo todo esto muy importante, no lo es menos el devenir de la Unión Europea en los próximos cinco años. Esta legislatura europea se cumplirá 40 años de ingreso de España en este proyecto común. Un proyecto levantado sobre los valores de democracia, de igualdad, de libertad y de unión.